Para quienes dicen que te falta experiencia, les decimos que no te falta nada. Después de haberlo intentado, vivido, sentido y hasta sufrido algunas veces, experiencia es lo menos que te faltará. Y de eso estamos seguros. Seremos aliados de tu talento. Te veremos intentar hasta lograr. Y juntos alcanzaremos tu mayor potencial. Aquí, tú decides dónde estudiar, eligiendo entre nuestros campos y cómo estudiar con la modalidad que mejor se adapte a ti. Recuerda que en la vida tendrás solo dos opciones, ganar o aprender. Y aquí vas a aprender, interactuando con los docentes, experimentando en los laboratorios, disfrutando de actividades y experiencias que te formarán para ganar. Nuestra experiencia nos dice que tu potencial desafiará tu realidad para ser el orgullo de tu familia. Que si decides trabajar por tu carrera, serás un ejemplo a seguir. Y que si tus sueños son más grandes que tus miedos, serás el próximo caso de éxito de este país. Total, lo mejor que puede pasar es que experimentes, aprendas y descubras nuevas formas de llegar a nuevos y mejores resultados. Porque aquí no solo tendrás una carrera, sino el respaldo para toda tu vida. ¿Qué esperas? Hagamos que suceda. Universidad Continental. La excelencia se logra con experiencias.